Si te gustan las experiencias peligrosas, estás en el video perfecto Pero te recomiendo que aprietes bien para que no vayas a ensuciar la ropa interior Así que si estás listo para un nuevo video, empecemos Es por eso que hoy te traigo los 5 puentes más aterradores Fuente del río Vitín Su construcción se abandonó hace más de 30 años Lo cual ha provocado que tenga un aspecto espeluznante Y lo peor no es eso, sino que se utiliza diariamente nada más y nada menos que por 1500 vehículos Que lo utilizan para pasar al otro lado cada día El puente tiene 20 metros de altura y 500 de largo Y es una de las estructuras más peligrosas de Rusia y una de las más peligrosas del mundo Y para empeorar aún más las cosas, durante el invierno siberiano el puente se vuelve aún más desafiante Ya que la madera de este puente se convierte en una capa de hielo Que no proporciona atracción alguna a los vehículos Por ello sobrevivir a este cruce durante el invierno Se considera todo un deporte estricto Puente de cristal A 1180 metros de altura, en los montes de Taihang, fue construido uno de los puentes más impresionantes de China Se trata de una pasarela de 260 metros de largo con fondo de cristal transparente Con una vista aterradora sobre el valle y la sensación de caminar sobre el vacío es una experiencia de impacto Además es famosa por tener algún que otro panel falso Que parece romperse al pasar por encima Pero no es que se rompe, sino que es un efecto óptico para dar más emoción a la atracción Pero el susto que se llevan las personas al pensar que realmente se está rompiendo el cristal Es para no querer volver a pasar por él Puente en el monte Nimbus ¿Te encantaría sentir que andas sobre el cielo? Eso no es problema En el monte Nimbus en Canadá Tienes la peligrosa oportunidad de hacerlo Pero primero montate en un helicóptero para llegar Haz un poco de escalada y cruza este puente que se mueve como flan a lo largo de 60 metros Pero tranquilo, que no vas a morir aquí Así que no te preocupes Ya que hay medidas de seguridad de por medio Pero te aseguro que la valentía no está incluida en el paquete Así que no la dejes en casa Ah, y otra cosa Cuidado si ensucias tu ropa interior cuando mires hacia abajo El puente colgante de Indonesia Lo creas o no Este puente es la única manera que tienen cientos de niños de Indonesia para ir a la escuela Pero lo más trágico es que como ha de suponerse Lo más seguro es que muchos niños de esto hayan caído al río tratando de cruzar este puente Y aún con el inmenso peligro que representa cruzar este puente para estos niños Se arriesgan porque no hay otra opción Este puente es visitado por cientos de turistas todos los años Pero estas imágenes que estás viendo son del 2016 Y me imagino que para esta fecha el gobierno de Indonesia ya ha buscado una solución para estos niños Porque definitivamente este no es el medio más seguro para estos niños ir a la escuela El puente colgante Husaini Llamado por algunos el puente más peligroso del mundo Y ya verás por qué Y es que caminar a través de este puente espeluznante y lleno de hueso No es algo para débiles Situado a 2600 metros de altitud Este puente colgante es el único punto de conexión entre las rutas que se dirigen a la región norte de Pakistán Zona que se encuentra muy aislada por falta de camino Y cuyo único camino posible es atravesar las montañas O cruzar este puente construido por los lugareños de la región Con materiales no muy confiables Lo que hace que este puente sea uno de los más terribles del mundo No es solo la caída hacia el río que está abajo Sino que si miras a uno de los lados Podrás ver los restos destrozados del último puente que estaba anterior a este Y esto hace que el miedo aumente Y ahora que has visto estos puentes aterradores ¿Qué te parece si me dejas un comentario? Pasas por el canal y te suscribes Y me das ese rico y jugoso like Que es totalmente gratis Y sin más que decir Llegamos al final del video de hoy Un abrazo y hasta luego